¡San Julio! ¡San Julio! Pero no se dejó un legado Besa mucho, yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se mete ni el ganado Y esa es la séptima banda ¡Ah, hay, ha! Así es ¡Sí! El gobierno de USA Les giró una mala orden Se equivocó el mexicano Y le hicieron un desorden Y aunque él se encuentre en el cielo Todavía se le esconde Como Raúl Avioneta, cesta blanca Mi cóndor y cuello dorado Ruta de la julia quince Los extraño en todos lados Que me alumbran hasta el cielo Copa Malechín Ahí quedó, compadre